bienvenidos chicos nuevamente a esta nueva entrega para el canal el día de hoy lo que le quiero mostrar es algo bastante fácil y sencillo pero sé que ustedes le van a sacar mucho provecho y es que le voy a enseñar a cómo instalar la aplicación de hbo max en su tv box para que puedan disfrutarlo en pantalla completa ya que esta aplicación de hbo max no está optimizada para algunos tv box y algunos tv box que traen pues la tienda de google play como este por ejemplo pues la aplicación que se encuentra por acá de hbo max no está optimizada para estos dispositivos por ejemplo si vamos a descargarlo vamos a ver que nos aparece por acá pero esta aplicación que estamos instalando directamente desde la tienda de aplicaciones es una aplicación que está optimizada para dispositivos móviles y no nos va a poder funcionar con el control remoto del tv box y tampoco todas las funciones que traen el tv box no la vamos a poder disfrutar porque realmente lo que estamos instalando es la aplicación para celulares que tienen sistema operativo android así que la opción de descargarla a través de la google play desde el tv box no es conveniente no es factible le va a funcionar no es que no les funcionaría claro que si les va a funcionar pero no con el control remoto van a tener que obligatoriamente utilizar un mouse para poder manipular la aplicación así que el día de hoy venimos a resolver este inconveniente instalando la aplicación oficial para smart tv para tv box de una manera bastante sencilla para esto vamos a ir a la tienda de aplicación aptoide en caso de que su tv box no traiga la tienda de aplicación aptoide que es esa que tenemos por acá no se preocupen yo le voy a dejar en la descripción del vídeo el apk de la aplicación que vamos a utilizar el día de hoy de la aplicación oficial de hbo max para que ustedes puedan instalarlo aunque no cuenten con esta tienda de aplicación aptoide algo que sí es importante es que para poder instalar la aplicación apk que va a estar acá en la descripción de este vídeo el dispositivo el tv box tiene que tener sistema operativo android por ejemplo acá este que yo estoy utilizando es un tv box de 95 y cuenta con android 10 así que si no tienen esta aplicación de aptoide vayan a la descripción de este vídeo y con el enlace que va a estar acá pueden descargar la aplicación yo en mi caso no lo voy a hacer directamente desde la peca porque como tengo aptoide es simplemente buscar la aplicación por acá vamos a buscarla hbo vamos a ver por acá y ahora si la tenemos por acá si se fijan es esta que tenemos por acá con un color morado aquí dice hb o nao muy diferente a la que teníamos en la tienda de google play dice stream tv y películas esta es la aplicación que realmente necesitamos para que nos pueda funcionar con nuestro mando del tv box y está bien optimizada para este dispositivo le vamos a dar en instalar lo que tienen aptoide lo que no como les dije anteriormente van a la descripción de este vídeo y descargan la aplicación y la instalan a través de una memoria usb si la pueden hacer directamente desde el tv box sería una excelente opción pero en caso de que no puedan lo único que tienen que hacer es descargarlo desde una pc se van a la descripción de este vídeo lo descargan lo pasan a un pendrive lo conectan a su tv box con el explorador de archivo busca el archivo apk y listo pueden instalarlo supongo que si están viendo este vídeo es porque saben cómo instalar aplicaciones apk directamente en su tv box vamos a entrar a que se descargue nuestra aplicación de hb o más para poder probarla bien chicos aquí está finalizando la descarga ya se está instalando como pueden notar por acá así que lo que tenemos que hacer es esperar a que nos diga que ya la aplicación ha sido instalada listo si se fijan dice que ya la aplicación ha sido instalada vamos a ir nuevamente al cajón de aplicaciones de nuestro tv box y aquí vamos a ver que ya tenemos la aplicación de hb o max instalada simplemente le dan un clic para abrirla y aquí empezaría toda la configuración de esta aplicación para poder disfrutar de nuestras películas y series favoritas en pantalla completa aquí le damos en aceptar todos los términos y si se fijan dice que elijamos un plan que iniciamos sección o que restauremos la compra ya obviamente ustedes deben de tener una cuenta de hb o más creada en caso de que no pues vayan a una pc que por acá le dan siete días de pruebas gratis para que estén probando esta maravillosa aplicación si se fijan yo aquí estoy utilizando el mando y es totalmente compatible si se fijan no estoy utilizando el cursor sino los botones de mi mando a distancia del tv box es decir que está excelentemente optimizada para este dispositivo vamos a dar por acá donde dice iniciar sesión y aquí nos va a mandar a que vayamos a este link que tenemos por acá a esta página para que ingresemos este código y así poder sincronizar nuestro tv box aquí nos damos cuenta de que realmente es una aplicación optimizada para dispositivos como tv box y smart tv porque de lo contrario pues simplemente tendríamos que poner nuestra cuenta nuestro correo electrónico y contraseña y directamente accedería pero como estamos en un tv box se necesita verificar esta aplicación a través de este código así que vamos a pasar al dispositivo para poder terminar con esta instalación de la aplicación de hb o max vamos a ir a nuestro navegador preferido puede ser safari puede ser google chrome puede ser cualquier navegador lo único que tenemos que hacer es ingresar a este link que tenemos por acá yo se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo porque el link sería el mismo lo único que cambiaría sería el código así que vamos a ingresar yo en este caso voy a utilizar el navegador de google chrome y voy a ir al link que me aparece acá en pantalla hb o max listo ya estamos acá en la página aquí nos solicita que ingresemos el código es algo bastante fácil de hacer recuerden que esta página toda la pueden visitar desde su dispositivo móvil desde una pc desde cualquier dispositivo que tenga un navegador y le permita acceder a esta página que vamos a ingresar nuestro código en este caso es g6 listo una vez hayamos ingresado el código le damos en siguiente nos va a mandar directamente a esta página donde nos pide que iniciemos sesión con nuestra cuenta así que vamos a ingresar la listo una vez hayamos ingresado nuestra cuenta le damos en iniciar sesión la página se va a recargar y en nuestro tv sin darle a ningún botón sin darle a nada pues automáticamente va a acceder a nuestra cuenta de hb o max así que vamos a esperar para que salte lo que es esta pantalla y nos se fijan ya nos ha mandado directamente a nuestro perfil le damos en ok luego de que elijamos nuestro perfil y ya nos va a mostrar todo el contenido de manera bastante fácil y sencillo es algo chicos que no tienen ninguna perdedera es algo bastante sencillo de hacer lo único que tienen que seguir son los pasos del vídeo si se fijan por acá ya tenemos todo el contenido de hb o max y lo mejor de todo es que esta aplicación está optimizada como les dije para nuestro dispositivo tv box y para nuestra smart tv que vamos a poder utilizarla sin necesidad de utilizar un ratón simplemente con los botones de dirección izquierda derecha hacia arriba o hacia abajo vamos a poder utilizar esta aplicación nada chicos espero que el vídeo le haya gustado que les haya funcionado no olviden suscribirse al canal cualquier duda o comentario lo pueden dejar por acá debajo que yo con guste lo voy a estar respondiendo recuerden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo compartan esta información con sus amigos y nada chicos como siempre nos vemos en una próxima entrega